hola mi linda gente de youtube cómo están espero que estén muy bien en el vídeo de hoy les voy a explicar cómo hacer una gorra fight panel con el vídeo que yo empecé haciendo una gorra fight panel me va a tocar eliminarlo porque quiero monetizarlo y youtube no me deja que mi vídeo no está cumpliendo con las normas ni los lineamientos que tiene youtube entonces no me deja por eso me tomé el tiempo en hacer un nuevo vídeo para ustedes para explicarles paso a paso cómo realizar una gorra fight panel les saluda iván cumbicus y les doy la bienvenida a mi canal si es que aún no te suscribes te invito a que lo hagas apóyame ahí para seguir creando contenido nuevo para ustedes la verdad me da mucha pena eliminar el vídeo ya que fue mi primera experiencia haciendo vídeos para youtube para mi canal gracias al vídeo he logrado que bastantes personas se suscriban a mi canal y conozcan mi marca y conozcan mis productos que yo hago no lo vamos a eliminar el vídeo lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo sigan mirando con este retazo de tela voy a armar la gorra con mis patrones voy a trazar y luego recortar tengo que ocupar bien el espacio para que me salgan los cuatro cortes que necesito para armar la gorra con el caraboncillo voy a trazar en mi patrón tengo marcados los agujeros aquí es donde va a ir los ojales también los voy a marcar una vez que terminé de trazar voy a recortar y Para sacar la parte frontal haré un combinado con esta tela étnica, voy a trazar y luego recortar Para darle un poco de rigidez a la parte frontal voy a colocar pellón Con la plancha bien caliente vamos a hacer que se adhiera bien a la tela Una vez que ya se pegó el pellón, está lista para armar la gorra Lo primero que vamos a hacer es coser los paneles que van en la parte de arriba Vamos a coser dejando medio centímetro de costura Vamos a colocar sesgo Para cubrir las uniones Para colocar el sesgo vamos a ir abriendo las uniones Ya tengo colocado el sesgo, ahora voy a coser Una vez que terminé de colocar el sesgo, ya está lista para armar la parte frontal Aquí tengo la parte frontal, ahora la voy a coser Vamos a coser derecho con derecho Ya pegué la parte frontal, ahora voy a colocar sesgo Para cubrir las uniones Antes de seguir armando la gorra vamos a colocar la etiqueta En este caso el nombre de mi marca La voy a coser porque ahorita es más fácil coserla Cuando ya está armada se nos complica un poco Ya terminé de armar la parte frontal con la parte de arriba Coloqué la etiqueta de la marca Dear Brand Cubrí todo de sesgo por la parte de adentro Está lista para armar los paneles de los costados Ahora voy a colocar los ojales en los paneles de los costados Con herramienta saca bocados Donde tracé Voy a hacer el agujero Voy a colocar el seguro Y en la troqueladora los voy a ajustar Con un poco de presión vamos a ajustarlos Para pegarlos en el otro lado repetimos el proceso Voy a armar los paneles de los costados Vamos a coser el derecho con derecho Aquí las dos puntas nos deben terminar iguales Voy a armar el otro panel Igual vamos a coser derecho con derecho Vamos a coser derecho con 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 derecho ¡Gracias! Terminé de colocar el sesgo Las costuras nos quedaron bien Como las pueden observar Igual el sesgo quedó muy bien Cubrí todas las uniones Ahora vamos a armarla la visera Y está lista nuestra gorra Voy a colocar la visera al coco de la gorra Ya la tengo armada la visera Si es que ustedes no han visto el video Como armar una visera En la descripción del video Les dejaré el link Para que ustedes entren y puedan mirar el video Como armar una visera Para hacer el pegado de la gorra a la visera Vamos a tomar la parte del centro de la gorra Y vamos a hacer un trazo Igual en la parte de la visera Vamos a trazar un trazo En el centro de la visera Vamos a tomar los dos trazos Y con la gorra vamos a ir midiendo Hasta llegar al final Vamos a hacer otro trazo De aquí vamos a partir Haciendo el pegado de la gorra A la visera Para hacer el pegado Igual vamos a dejar Medio centímetro de costura Cuando estemos haciendo el pegado En la parte de la visera Vamos a ir ayudándonos con la mano Para que quede bien pegada La costura a la visera Terminamos de pegar La parte del coco a la visera Vamos a dar la vuelta Como pueden observar Nos quedó bien La gorra nos queda bien alineada La parte del coco con la visera Nos quedó bien centrada Ahora para terminar Voy a colocar el broche Para colocar el broche En la parte de atrás Yo utilizo reata Ahora lo voy a coser Terminé de colocar el broche Terminé de colocar el broche Ya terminé de confeccionar Mi gorra file panel Como ustedes la pueden observar Nos quedó muy bien Ahora me la voy a probar Bueno mi linda gente de YouTube Eso fue toda la parte del video Espero que les guste Si fue así Denle me gusta Espero que el video les ayude A las personas Que están realizando Sus propias gorras Es muy bonito hacer gorras A mi me gusta bastante Nos vemos en un próximo video Que estaré realizando Un abrazo enorme Para todos ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.